Muy bien, pues ya estamos en Arcadium Fijaros, ya os sale este magnífico tema Que hemos elaborado para este Arcadium 2.0 Para mí es súper bonito Hemos querido hacer una mezcla entre lo que a mí más me gusta Lo que más le gustaba a Arlan Lo bonito de Arcadium Team Es que cada uno tenemos una visión bastante diferente De cómo queremos cada cosa Pero hemos conseguido implementar todo Juntarlo todo para que ningún usuario quede fuera del radar Que esté todo Pues bueno, cada uno que lo pueda dejar como más le apetezca Más le guste Y aquí ya pues fijaros, tenemos el sistema de Arcade Subimos para arriba, tenemos los favoritos Tenemos el sistema de Neo Geo Sega CD, siempre y cuando os pongáis los extras Ya lo sabéis Mega Drive Tenemos la Master System Tenemos Super Nintendo Nintendones, la de toda la vida Pez Engine CD Esto también va en los extras Es una descarga aparte Pez Engine Y ya volveríamos al menú de Arcade Si entramos, pues fijaros que tenemos aquí todos los juegos en formato de lista Todo muy visual, muy limpio, muy rápido de acceder Vale, ahora mismo aquí veis estas estrellitas Porque están mi selección de favoritos puesta, activada Como os he explicado al principio Pero esto lo vais a poder personalizar vosotros a vuestro gusto Que queréis cambiar de aspecto Le vais a dar al botón Start de vuestro mando Y ya fijaros Otra de las maravillas de este Arcade 1.0 Más fácil no os lo hemos podido poner Configuración, controles, imagen, sonido y salir Nada de 500.000 opciones repartidas en 500.000 menús Aquí está todo fácil, claro, conciso Entramos en configuraciones Pues ya directamente podemos cambiar la apariencia El tema Que queréis, pues un tema Fijaros, pues más visual Pues tipo consola mini Con miniaturas, con vídeos Vamos a poner este Fijaros que ya cambia el aspecto Arcade, PC Engine, CD ROM PC Engine, CD Nintendo, Super Nintendo Está todo ordenado Pues de otra manera A unos les puede resultar más clara Más fácil A otros les puede gustar más de otro modo Y aquí fijaros Cómo se ven los juegos cuando entráis ¿Vale? Es otra manera De interactuar con Arcadium A mí este tema Me gusta mucho Porque se me asemeja mucho Como al menú de una consola mini ¿Vale? Pero luego tenéis muchos otros temas Por supuesto El de Arcadium original Pues lo tenéis también aquí Arcadium V1 Fijaros Aquí lo tenéis ¿Vale? Podéis seguir utilizándolo Exactamente igual Que como lo teníais antes Fijaros que maravilla Este tema también Pues es una gozada También poder ver las carátulas Así tan grandes ¿No? De esta manera Bien Probamos más temas Arcadium V3 ¿Qué tenemos aquí? Pues esto es también Una mezcolanza un poco ¿No? Para mostrar los juegos De otra manera Un poco diferente Fijaros Esto ya es una mezcla Entre el theme De Arcadium original Y el 2.0 ¿Vale? Se ve pues de otra manera Que a mí también me encanta Porque se ven las características Los players Etcétera Justo debajo mía El año El desarrollador Capcom Etcétera Nos vamos a otro tema Y nos vamos por ejemplo Al tema del pack Primigenio original Del Netplay El primero que hice ¿Verdad? Muchos ya lo conocéis Pues bueno Más sencillo Las consolas en grande A mí esto me encanta La verdad Entramos Y fijaros Pues todo también Muy fácil ¿Vale? Se ve muchísima información Justo donde yo me he colocado Me voy a mover un poco A la derecha En este caso Pues se ve El año de lanzamiento Desarrollador Publicado Género Jugadores La última vez jugada ¿Cuántas veces lo has jugado? ¿Cuánto tiempo lo has jugado? Y esto es importante Porque a veces no nos acordamos Incluso si has jugado o no A X juego Si aparece ahí que has estado 50 minutos Pues seguramente Te has pasado el juego ¿Verdad? Esto puede ir muy bien Por ejemplo A los streamers Pues tener tanta información De lo que vas a jugar ¿Verdad? Tendríamos Pues más temas CRT Ultra Target Para aquellos que sean fans De hiper spin Y de temas Hiper mega cargados Pues también Hemos metido un tema ahí Super cargado Como bien indica el nombre Vais a ver que ocurre Cambia todo La interface Fijaros Los menús Todo Cambia Aquí estamos En arcade Con un vídeo de fondo Estilo retro wave Interferencias Tipo Pues scan lines Bueno Bueno Creo que Nadie Como digo Va a quedar fuera del radar En cuanto a gustos Se refiere ¿Verdad? Neo Geo Mega CD Aquí se mueven mil cosas Super fantástico Yo la verdad Que no soy de usar Este tipo de temas Pero bueno No queríamos dejar A nadie Que diga Oye Me gustaría Este tipo de tema Pues hay Para todos los gustos Bueno Vamos a poner el tema V2 Que preparé Esta versión de Arcadium ¿Vale? Es como Un remix Del mío original Pero también Con la gracia De que se muestran Las carátulas Aquí abajo A mi me gusta También bastante Queda bastante bonito Visualmente atractivo Podríamos decir Ahí está Si lo dejáis aquí Pues va pasando Hay gente que me ha dicho Que es que Deja esto Con la música de fondo Y va pasando Las carátulas Porque sé que a muchos Os encanta la música Pues bueno También os podéis ir A las opciones de sonido Y activar que se muestren Los títulos De la música Fijaros Que además Desde aquí Podéis seleccionar Pues el sonido ambiental Que viene por defecto O mi selección De música Retrowave Que es lo que está Ahora mismo puesto Bien Vamos a seguir repasando En orden Las opciones Del menú principal En configuración Pues bueno Aquí se puede cambiar Desde los temas Que ya habéis visto Habéis repasado Varios temas Hasta mostrar Los favoritos Primero Que es esto Lo voy a activar Y fijaros Que es lo que va A ocurrir Automáticamente Vamos a tener En cada sistema Pues los juegos favoritos Que hayáis seleccionado Fijaros Aparecen Al principio Esto para mi Es una maravilla Porque así tenéis acceso A los juegos Que más soleis jugar De un vistazo Vale No tenéis que andar Navegando Entre tantos Y tantos títulos En este caso Está activada Mi selección De juegos favoritos Estoy seguro Que va a coincidir Con la de la mayoría Al menos están Los títulos principales Luego ya cada uno Puede poner Y quitar Bueno paper Pero como se ponen Y quitan títulos Pues fijaros Estoy con un mando De Xbox Que todos los mapeos Están hechos En base a los mandos De Xbox Si mantienes pulsado La tecla de acción De arriba De arriba del todo Fijaros Lo mantengo pulsado Y lo he eliminado De favoritos Y fijaros Si lo vuelvo A mantener pulsado En el juego Que yo quiera Pues me lo va a añadir Ahí está Agregado Capitán Comando A favoritos Facil y sencillo ¿No? Agregar favoritos Quitar favoritos Por supuesto Os van a aparecer luego Aquí dentro Todos los que añadáis De todos los sistemas Arcade NES Arcade PC Engine Fijaros Neo Geo Vale Esto es una gozada Pero que más podéis hacer Desde aquí En configuración Activáis Los juegos recientes A mi esto me gusta mucho Porque si luego Quieres continuar Algún juego O sueles jugar Frecuentemente A Windjammer O a lo que sea Oye Pues te van a quedar Los juegos recientes Ahí registrados Last Played Fijaros Aquí están los últimos Que he ejecutado Pues bueno Directamente entráis Le dais aquí Y vuelves a entrar A tu juego favorito ¿Qué más? Bueno Le damos juegos De dos jugadores De cuatro Y por qué no Que aparezcan también Todos los juegos De todos los sistemas Fijaros que es lo que va a ocurrir Ya os va a aparecer En la pantalla principal Pues más opciones Últimos jugados Favoritos Todos los juegos Aquí vais a tener Todos los juegos Absolutamente Primero aparecen los favoritos Porque está marcada La opción de Mostrar favoritos primero La voy a quitar Vale Y Aquí están En orden alfabético Sin que aparezcan primero Los favoritos Ostras paper Pero y como hago Para buscar entre todos los juegos El que yo quiero Oye Mando de xbox El botón de acción De la izquierda En este caso De xbox El x Y fijaros Filtrado juegos por texto Y vais a hacer Aquí el filtrado Que queráis Vamos a poner con el mando Fijaros Slug Metal slack Y le dais aquí O al start También se puede darle al start Y ya está todo filtrado Todos metal slack Fijaros ¿Por qué aparece NeoGeo Y arcade? Pues porque esta es la versión De echar moneditas Y esta es la versión De consola Importante Porque NeoGeo Consola La dificultad Para pasarte al juego Pues va a ser Bastante más alta Vas a tener X vidas Para quitar los filtros En cualquier sistema Le vais a dar al select Y fijaros Restablecer Filtros Directamente Fuera Aquí Se fueron Los filtros Una cosita Que mucha gente No sabe Es que si En cualquier sistema Voy a entrar En arcade Pulsamos Mantenemos pulsado El botón Select Del mando de Xbox Un ratito Me va a dejar Exclusivamente Los juegos Favoritos ¿Vale? En lugar de aparecerme todos Fijaros que estoy bajando Y subiendo Con los gatillos Para que vaya Más rápido Así va pasando por letras ¿Vale? Con los gatillos Bien Lo vuelvo a pulsar Y ya me van a volver A aparecer Todos los juegos No solo los favoritos Esto es algo Que mucha gente desconoce Bien ¿Qué más tenemos? Nos vamos al menú De controles ¿Qué tenemos por aquí? Configurar un mando Y aquí tenemos Pues los cuatro primeros players Que esto es lo que más Se suele usar Hemos eliminado Toda la ristra de players Que salían hasta ocho Y nadie utiliza eso Realmente Entonces Esto siempre sale Marcado por defecto No hace falta que lo toquéis Y aquí hay una opción Exclusiva de Arcadium 2.0 Invertir Jugadores Uno Y dos Para aquellos que utilicéis Una máquina arcade Una Bartop Y que por lo que sea El player uno Resulta Que te lo reconoce Como el player dos Fantástico Le das aquí Y automáticamente Se va a posicionar Cada player Donde es Debido No hay que hacer Ningún truco Ninguna cosa fantástica Lo hemos hecho por vosotros Invertir player uno En el player dos Así de fácil Así de sencillo Y para aquella gente Que por lo que sea También Está acostumbrada A que los botones De aceptar Y de volver atrás Pues sean En el orden inverso Se puede activar Desde aquí Invertir Botones Y automáticamente Pues este botón El A y el B Se invertirían Tanto aquí Como en los juegos Ojo Vale Bien Echamos para atrás Bien Importantísimo La primera vez Que entréis en Arcadium Si no tenéis Un mando Con estándar Xbox Puede ser Que os pida Mapear Incluso En caso de que En cualquier momento Queráis hacerlo Pues bueno Tendréis que darle A configurar un mando Y fijaros Le vamos a dar a ok Un mando detectado Hay que mantener Pulsado Cualquier botón En este caso Fijaros Xbox 360 controller Pad digital Arriba Abajo Izquierda Derecha Le vamos a dar al start Bien Al select Perfecto No os fijéis aquí En las letras BAXY Corresponden A lo que es Un mando De Nintendo Pero no estamos usando Un mando de Nintendo Estamos usando uno de Xbox Por lo tanto En lo que tenéis que fijaros Es En donde está posicionado El botón de acción En este caso Es el botón de acción De abajo Pues le damos al de abajo Aunque ponga otra letra El de abajo Este es el de la derecha Pues le damos al de la derecha Este es el de arriba Que coincide con el Y No con el X Y este es el de la izquierda Que en Xbox Coincide con el X No pasa nada Perfecto Ahora ya Analógico izquierdo Pues el control Analógico izquierdo Arriba Izquierda El derecho Arriba Izquierda Ahora los gatillos El izquierdo El derecho Y aquí Pues los triggers ¿Verdad? Los gatillos Izquierdo Derecho Y ahora la pulsación Del analógico izquierdo Del analógico derecho Importantísimo El hotkey Siempre 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 Tiene que ser El select Si El mismo que habéis puesto Arriba de select También tiene que ir en hotkey Ya está Mapeado Cualquier mando Os va a funcionar correctamente Si hacéis lo que acabo De hacer Bien Salimos de controles Y nos vamos ya A las opciones de imagen Fijaros Marcos en pantalla Biseles Esto es algo también Exclusivo de Arcade 1 2.0 La integración que hemos hecho Para que podáis cambiar Diferentes tipos de bisel En los sistemas En el sistema arcade Siempre van a aparecer Los mismos Porque evidentemente Tenemos un bisel Por cada juego Diferente Pero En las consolas Vais a poder Pues poner una serie De bezels Diferentes Ya sea más oscuritos Más claros Con diferentes artes gráficas Uno especialmente 4K Para monitores 4K Se verá con mejor Calidad de imagen Lógicamente Por defecto Tal y como está No tenéis que tocar nada Pero aquí está La opción exclusiva De Arcade 1 2.0 Configurado Para que aparezca En cada consola De la manera Que queráis Que os gusta Que aparezca Como consolas USA Pues también Desde aquí Bien Luego tenemos Los shaders ¿Qué son los shaders? Pues es el efecto De pantalla De scanlines Por defecto Está el shader De curvatura Este está puesto Así Porque es el que menos Recursos gasta Apenas Carga la CPU Con nada Funciona muy bien No cansa nada La vista Y para sesiones De juego En netplay Sinceramente Pues todos Estamos de acuerdo En que es El mejor Que podéis utilizar Casi en cualquier situación Aún así Tenéis un montón De shaders Que podéis ir probando Aquí están Unos muy especiales Que confeccionó El compañero Arlan Que dan un efecto Que parece que estás mirando De verdad Un balón De CRT De televisión Aquí Pues unos Que hay de Antiguos Que son efectos Scanlines Bastante más marcados Este de curvatura Ojo No es uno estándar Este también está Configurado A medida Para esta versión De Arcadium ¿Vale? En otras distribuciones Veréis curvatura Pero no se va a ver Igual que en este ¿De acuerdo? Un montón Diferentes Este por ejemplo Es súper curioso VCR Vais a ver un efecto Como de tracking De cinta Bueno Hay para todos los gustos Algunos muy graciosos Al final Probablemente vais a seguir Con el de curvatura Pero ahí están las opciones Luego tenemos Relación de aspecto En juegos Importante ¿Cómo queréis que se vean Los juegos? Por defecto Todos queremos que se vean En cuatro tercios Y así quedarán los marcos Alrededor Pero si lo que queréis hacer Es que el juego se vea Se expanda a pantalla completa Pues lo tendréis que poner En 16 novenos A mí me parece una aberración Pero bueno Para gustos Colores Evidentemente Si lo queréis expandir Pondréis aquí 16 novenos Y aquí En shaders Pues lo que vais a hacer Directamente es Quitarlos Que no aparezca ninguno Así se verá Solo la imagen del juego También para los streamers Que queréis poner En modo ventana O que queréis Que solo se vea el juego Podéis seleccionar Ninguno Bien ¿Qué más tenemos? El suavizado de imagen Por defecto Viene activado Apenas come recursos Y hace mucho Para que los juegos Se vean Pues un poco mejor Sobre todo En pantallas Tan grandes Como el shader De curvatura Es una maravilla Pues habrá Gente que ni note La diferencia Entre que esto Está encendido Y apagado Pero merece la pena Que esté así Tal como lo veis Y luego Opción exclusiva También de Arcadium 2.0 Desde aquí Directamente Vais a poder cambiar El driver de vídeo Entre GL Vulkan Y las diferentes Versiones de DirectX Por defecto Usar GL para todo Solo cambiarlo Si tenéis algún problemilla O una máquina Muy modesta Porque con Vulkan Ya sabéis Siempre va a funcionar Un poco más rápido Pero a lo mejor Los shaders Se ven diferentes Bueno Es cuestión de probar Por defecto Viene así Pero Bueno Podéis solucionar Algún problemilla Desde aquí Nos vamos a las opciones De sonido Maravilloso Podéis seleccionar El tipo de música Que queráis Por defecto Viene el sonido Ambiental Pero desde aquí Vais a poder activar Mi selección de música Retrowave Os lo recomiendo Es una maravilla Sé que os va a gustar Mucho Os vais a enganchar A este tipo de música Si no la conocíais Pero además Opción de personal Si marcáis esta opción Directamente Pues os va a mostrar La música Que vosotros Metáis en la carpeta Personal Esto está En el menú de configuración Podéis acceder A esta carpetita De forma externa Yo lo he explicado Al principio del vídeo ¿Verdad? Aquí Pues bueno He puesto una canción De ejemplo Que es la que ha saltado Pero cualquier canción En MP3 La vais a poder Escuchar Desde aquí Vais a poder Controlar el volumen Que no queréis música Pues directamente La vais a deshabilitar Desde aquí Los clics de navegación Que no queréis Que se escuche Cuando paséis De un sistema a otro Lo podéis quitar Desde aquí Que queréis ver Los títulos de la música Lo podéis quitar O poner Desde aquí Otra opción Exclusiva De Arcadium 2.0 El modo Streamer Porque sí Hemos querido Explotar al máximo La funcionalidad De Netplay Y que también Los streamers Puedan jugar Con sus suscriptores Retransmitir partidas Sin apenas configuración Si activáis esto ¿Qué va a pasar? Fijaros Lo activo Salgo de aquí Y lo que ha pasado Ni más Ni menos Es que el sonido Tanto de la música Como de los juegos En Retro Arts Ha bajado A tan solo un 15% Que yo Además desde mi OBS Lo veo Es un nivel óptimo Para que se os escuche La voz Perfectamente Y los juegos De fondo Bajitos Por supuesto Luego también Lo vais a poder variar Durante el juego Hemos integrado Una opción Que durante el juego Presionando Select Y los dos botones L R Podéis subir y bajar La música Directamente En el juego En caso de que Bueno Hay algunos juegos Que ya sabéis Suena más altos Más bajos Lo podéis regular Durante el juego ¿Qué es esto? Otra opción exclusiva Driver de audio In-game Desde aquí Podéis cambiar Al audio Al driver de audio Direct Sound O al X Audio ¿Por qué? Porque hay gente Que por lo que sea No le funcione Correctamente con X Audio Pues desde aquí Marcáis Direct Sound Y a veces incluso Problemas de que los juegos Van entrecortados O algo así Se os van a solucionar Seleccionando el driver De sonido Direct Sound Así que Probarlo Si por lo que sea No se os escucha el audio Cambiar a Direct Sound Si por lo que sea Os van los juegos Entrecortados Probarlo Cambiar a Direct Sound Vale Por defecto está en X Audio Porque es lo que le funciona bien Al 90% De la gente Vamos a echar para atrás Y aquí ya Poco más que decir Si en el menú principal Accedéis Con el botón Select Vais a poder Pasar las canciones O ver directamente El manual de usuario Desde aquí mismo Fijaros Con el propio mando Vais a acceder Se va a cargar Y podéis ver Si estáis jugando En la tele de vuestro salón El manual Para saber exactamente Cuáles son las combinaciones De botones Que os interesa Utilizar en cada momento Para guardar partidas Para cargar partidas Para salir de los juegos Para crear partida Durante un juego Que también se puede hacer eso Las equivalencias En el teclado Si alguna vez Tenéis problema Con algún mando Que no podéis salir De algún juego Deja de responder Siempre vais a poder Salir de los juegos Con el teclado Presionando Mayúsculas derecha Y Enter Esa es la combinación Para salir Mayúsculas derecha Shift Right Más Enter Combinaciones Especiales Porque también hemos Incluido Todo tipo de Combos Para que bueno El usuario más avanzado Pueda realizar Otro tipo de acciones Todo está aquí Bien especificado Para que tengáis claro Que podéis Y que no podéis Hacer Y por supuesto Muchísimos agradecimientos Al Team Arcadium Y a todas las personas Que han colaborado De forma activa O de forma indirecta Para poder hacer Todo este proyecto Posible A todos esos Betatestes A toda la gente Que ha querido participar De alguna manera Muchísimas gracias Porque además Nos hace una ilusión Terrible Que la gente Esté tan ilusionada Como nosotros Con el proyecto Bueno Y lo más importante ¿Cómo nos unimos A las partidas online? Rápido Fácil Sencillo Directo Con el mando En el menú principal Vais a presionar El botón de acción De arriba Del todo Y fijaros Os aparecen Todas las partidas A las que os podéis Conectar Ahora mismo Hay bastante gente Fijaros Todo esto Son partidas De Arcadium 2.0 Por lo tanto Os vais a poder unir A todas las partidas Que aparezcan aquí Por supuesto Siempre y cuando Ese usuario Tenga Los puertos Abiertos Correctamente O no Este detrás De un CGNAT Como ya os he explicado Pero no van a aparecer Partidas De otro tipo De software Que son totalmente Incompatibles Así que ya no va a haber Dudas Como antes Oye ¿Por qué no me puedo unir A esta partida? Porque hasta otras sí Todas las partidas Que aparecen aquí Como veis Son de usuarios De Arcadium 2.0 Bien Lo único Que tendríamos que hacer Por ejemplo Si nos queremos unir A esta partida Sería darle Al botón de la X Unir A la partida Y automáticamente Pues vamos a entrar A jugar a la partida Bien Si por lo que sea Alguien ha creado partida Intentáis conectaros A su partida Y os aparece En la parte de abajo Error de Netplay La sesión de Netplay Se ha desconectado Etcétera Significa Que ese usuario No tiene abiertos Correctamente los puertos Y no os podéis conectar A su partida A su ordenador Tenerlo en cuenta Tendréis que hablar Con ese usuario Y decirle Oye Has creado partida Pero no tienes abiertos Los puertos Bien Y una vez que estáis Dentro de una partida Evidentemente Para meter créditos Le vais a dar Al botón Select Y al botón Start Para comenzar Vamos a elegir aquí Un personaje Bien Imaginaros Que queremos crear Partida A este maravilloso Warrior Blade Simplemente Vamos a pulsar El botón de acción De arriba del todo Que es el Y En mando de Xbox Nos va a salir Este menú desprecable Y vamos a darle A crear Partida online Fácil Sencillo Directo Iniciar Netplay Como servidor Que además Queremos poner Una contraseña Le damos aquí Ponemos la contraseña Que nosotros queramos Y para que la gente Entre a la partida Pues le va a pedir La contraseña Otra opción exclusiva Bueno Está habilitado Que las partidas Se puedan lanzar Directamente En modo espectador Es decir Tú no vas a poder Tener control De ningún player Pero Se van a poder Unir personas A la partida Y tú Pues bueno Lo vas a poder Retransmitir Puede ser interesante Pues para crear Torneos ¿Verdad? Que no se confunda La gente Esta opción No es la misma Que conectarte Como espectador Que es la que está Disponible En distribuciones De batocera Normales Que sé que hay gente Que se ha confundido Esto no está En una distribución Normal De batocera Ni de retrobat ¿Vale? Esto es algo Que hemos puesto Aquí nosotros Y que por algún motivo Pues no está puesto En otras distribuciones Iniciar la partida Sin control De ningún player Sino que se puedan unir Para jugar Bien Evidentemente Si pones contraseña También se la pedirá A los que entren En tu partida Creada como espectador Bueno Imaginaros que estamos En el menú principal Y queremos buscar Un juego en concreto Va a ser tan sencillo Como desde el propio mando Darle al botón de acción De la izquierda Nos va a salir El filtrado por juegos Y ya Con el propio mando O con el teclado Del ordenador Podemos poner Lo que queramos Le damos a enter Ya lo tenemos Aquí en pantalla Imaginaros Que estáis dentro De Metal Slack Vamos a entrar Y que estáis A mitad de partida Jugando con un compañero El compañero Se tiene que ir Tiene que hacer Lo que sea Y queréis guardar partida Para luego continuar En ese punto Muy bien Pues lo vais A poder realizar Vamos a comenzar La partida Y os voy a mostrar Como guardaríamos partida Como la cargaríamos Y como luego Dentro del juego Se puede crear partida También Para que el compañero Se pueda volver a unir En ese mismo punto Exacto Fijaros Por cierto Otra cosa Que tenemos en Arcadium Es que hemos activado La sangre Y los modos de violencia En ciertos juegos Que en otras compilaciones Que en otras compilaciones No lo vais a ver En serio Fijaros Metal Slack En otros sitios No vais a ver La sangre de los soldados Bien Aquí Le damos al Select Más el botón de acción De la izquierda Y se nos va a guardar partida Fijaros abajo Guardado Número cero Terminado Ahí están fusilados Voy a ir un poco más Para adelante Me han matado Vale Y si yo ahora Mira Me han matado Pues quiero recuperarme Select Más el botón de acción De arriba Y vuelvo justo A este punto Ahí Fijaros Lo puedo cargar Todas las veces que quiera Bien Si ahora Imaginaros Que está jugando Un compañero También como Player 2 Y queréis continuar En este punto Se puede crear partida En este mismo punto exacto De la partida Dándole al Select Y al botón principal De disparo Select Y al botón de abajo Y fijaros Has accedido como jugador Uno Acabamos de crear partida En este mismo punto exacto Bien Y fijaros Como hemos guardado partida En el Metal Slack Ya nos aparece Un icono de un disquete Aquí arriba Que para poder cargar Desde aquí En el punto exacto De la partida Que hemos guardado Vamos a mantener pulsada La tecla de acción principal Como si fuésemos A iniciar el juego Lo mantenemos pulsado Y fijaros Magia Aparece aquí Una captura Del punto exacto Donde hemos guardado En el juego No os lo he comentado Antes Pero se pueden guardar En diferentes ranuras Diferentes slots Para eso Hay que pulsar El Select Y la cruceta arriba Cruceta abajo Cambiará en diferentes slots De guardado De tal manera Que puedes tener aquí Pues un montón diferentes Que quieres borrar Esta partida De aquí Le das al botón De acción de la izquierda En este caso La X Y borrar Sí Adiós Bye bye Partida guardada Para que ahora Pueda continuar tu compañero Contigo La partida En este punto Vas a crear partida Directamente In game En el juego Le vas a dar al Select Más el botón De acción principal El A Y fijaros Has accedido Como el jugador 1 Acabas de crear partida En este punto El jugador 2 Estaría aquí parado Hasta que se conecte Tu compañero Fijaros en este mensaje UPNP no está activo Funcionando No os preocupéis Eso aparece Si tenéis como yo Abiertos los puertos De forma manual Significa que el protocolo UPNP Pues no puede funcionar O abrir ese puerto Porque ya está abierto Pero ese mensaje aparece Por si realmente Vosotros no tenéis activado Ese protocolo Te está avisando Pero si os aparece Aunque os funcione la partida No os preocupéis No es problemático Avanzamos Y pues bueno En este punto Ya se habría conectado Vuestro compañero Y podríais seguir La partida Los dos Perfectísimamente Otra opción Muy interesante Exclusiva De este Arcadium 2.0 Dentro de un juego Presionando el botón Select Y los botones L1 R1 Vais a poder bajar O subir El volumen Del juego Esto es muy interesante Porque algunos juegos Escuchan muy bajitos Otros más altos Pues directamente En el juego Podéis regularlo A vuestro gusto Otra combinación Si presionáis el botón Select Y le dais Al botón de acción De la derecha O a la B En un mando de Xbox Lo que va a pasar Es que vais a entrar En el menú De RetroArch ¿Para qué? Bueno Desde aquí Vais a poder hacer Vuestros mapeos Personalizados Pues yo que sé Si tienes Un stick arcade A lo mejor Quieres En el Player 1 Puedes poner aquí Que las combinaciones De botones Para el Street Fighter Pues sean Una determinada Acción En un botón Otra en otro Etcétera Etcétera Lo que sea Que pongáis aquí Acordaros luego Eso sí De Bueno Darle a Guardar Reasignación Del juego Para que se guarde Ese ajuste Para ese juego No le vayáis a dar aquí O aquí Porque ese ajuste Sería para todos los juegos Y algunos funcionarían bien Y otros mal Ojo Mucho cuidado También os puede interesar Acceder A las opciones de vídeo En el caso que tengáis Monitores especiales Que os estén yendo Los juegos como muy lentos O que van a trompicones Podéis entrar en opciones de vídeo Le dais a salida Y desde aquí Podéis elegir exactamente La resolución de pantalla Que queréis Pero siempre 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 Para que vaya bien Arcadium Tiene que ser a 60 Hz Así que si tenéis algún problema De este tipo Os recomiendo que pongáis 1920x1080 60 Hz O 1280x720 60 Hz Probablemente vais a solucionar Los problemas de rendimiento O de que vaya a trompicones Que no Pues también Podéis ir a Opciones de sincronización Y desactivar Sincronizar FPS Al contenido En la mayoría de casos Esto debe estar activado Pero en tu caso en particular Con una gráfica especial Con un monitor Que es de más Hz A lo mejor conviene Desactivar Esto ya son casos Muy concretos Muy especiales Casi nadie va a tener Que tocar esto Pero Aquí están las opciones También para poder Acceder y tocar En caso de ser necesario Fijaros que en este caso Aquí además Aparece un menú De colecciones Que no está habilitado No se puede habilitar Desde ninguna opción De aquí Esto solo se habilita Desde los BATS especiales Que en la sección De utilidades Que pone full Porque habilita también Unas cosillas Que es un poco sorpresa Que os las enseñaré Probablemente en algún directo Así que estar atentos Y esto que aparece aquí Pues son colecciones Beat'em up Deportes Lucha Multimonitor Esto es muy interesante Chicos Entráis aquí Y fijaros Estos juegos Son de dos pantallas Incluso De tres Os voy a poner un ejemplo Fantástico Maravilloso Como puede ser El Warrior Blade Es una maravilla Jugar a dos players En netplay A esto Fijaros como se ve Lo voy a lanzar Para vosotros Fijaros como se ve En formato panorámico Son realmente Dos monitores Y bueno Hay incluso juegos También que se juntan Tres monitores En un formato Ultra Ultra panorámico Y esto Jugar a dos players Es una auténtica Gozada Chicos Bueno Para salir de los juegos Simplemente darle al select Más el start Y se nos va a salir Del juego Importantísimo Solo puede salir De los juegos El Player 1 ¿Por qué? Pues esto es importante Para los juegos En netplay Porque imaginar Que entran Cuatro personas A una partida De netplay Y alguna Se sale Y se cierra La partida Para todos Pues sería Un problema ¿Verdad? Pues bueno Solo se puede salir De las partidas Con el mando Player 1 Y siempre 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 Con el teclado Chicos Dándole a mayúsculas Derecha Y enter Se sale De los juegos Bueno chicos Pues muchísimas gracias Por acompañarme En este nuevo vídeo Espero que os haya aclarado Todas vuestras dudas Disfrutar muchísimo Con Arcadium 2.0 Porque nosotros Lo hemos hecho Con muchísima ilusión Un proyecto Totalmente libre Para la comunidad Retro Para el disfrute Como nunca antes Se había hecho Hasta la fecha Poder jugar Online Con compañeros Con familiares Que a lo mejor De otra manera Sería imposible Fácil Rápido Sencillo Estoy encantado Y muy ilusionado Con el proyecto Y ya lo sabéis Soy Paper DJ Estáis En la nave retro Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós